Hola, te presentamos a dos nuevos diáconos, 10.000 consagrados, una escuela en Roma, adoración al Santísimo desde el auto y mucho más. El viento de Pentecostés irrumpió con fuerza en el monasterio del Pueyo. Tres monjes profesaron sus votos perpetuos, uno renovó su profesión temporal y el 4 de junio los monjes César y Bon fueron ordenados diáconos. Un día inolvidable en la vida de nosotros los religiosos y de nuestra familia es cuando recibimos el santo hábito, porque es un signo evidente para nosotros mismos que nos recuerda la consagración que hemos hecho y que debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Pero además es un signo de la presencia de Dios en una sociedad secularizada que busca quitar a Dios en medio. Bueno, esto fue lo que sucedió en Chile, en donde los novicios recibieron el santo hábito. Y aunque sus familias no pudieron estar en la ceremonia de recepción del hábito, se pudieron unir a ellos mediante la santa misa transmitida en vivo. También en Pentecostés, los novisos de Italia se consagraron a la Virgen siguiendo el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort. Una consagración que después se hace como un cuarto voto religioso. Ese mismo día en Brasil, los seminaristas profesaron sus votos de pobreza, castidad, obediencia y este cuarto voto de esclavitud mariana. El primero de junio, en Ecuador, el seminarista Víctor Hugo pudo renovarlos. Este mismo día de Pentecostés, muchos de nosotros cumplíamos aniversarios de votos religiosos, como por ejemplo el padre Luis Montes desde el Medio Oriente, que con el padre Romanelli cumplían 31 años de vida religiosa. Una gracia de Dios. Nos han llegado varias crónicas esta semana. Una imperdible es la reflexión escrita por el padre Gonzalo Gelonch, en donde exalta el ofrecimiento martirial que han hecho los padres al entregar hijos a Dios, lo cual se puede experimentar de modo muy profundo al final de la vida de nuestros padres. Es un ofrecimiento a Dios que se va a recompensar con la vida eterna. En esa misma crónica está el testimonio de la hermana María de las Virtudes, que dice lo que podemos repetir muchos de nosotros. No les di nietos, pero estoy cierta que morirá rodeada de tantos hijos religiosos nuestros, que es la familia que Dios me dio. Otra crónica desde San Rafael, Argentina, en donde la hermana Cenáculo nos cuenta que surgió un apostolado con algunas familias de la iglesia, formando un grupo de WhatsApp donde comparten relatos acerca de las gracias recibidas por intercesión de San José. La Santísima Virgen sigue concibiendo hijos para el cielo. De manera particular lo hizo en Pentecostés, cuando más de 10.000 personas de habla hispana se consagraron a la Virgen a través de la plataforma de voz católica. Así también lo hicieron en Rusia, Túnez, Argentina, Francia, Filipinas y Estados Unidos. Una gran fiesta de Pentecostés. Nuestros misioneros en Irak nos comparten una procesión al interior de la iglesia que tienen en Irak para honrar la visitación de la Santísima Virgen. Entre tantos festejos para celebrar estas consagraciones a María, el Padre Bernardo y el Padre Orzú nos regalaron un video cantando Virgen Morenita desde Rusia. Son todos peresinos, señora de tu hogar. Y para finalizar el mes mariano, 27 de nuestros misioneros en diversas partes del mundo hicieron un video cantando juntos el Regina Chele. También damos gracias por tantos apostolados marianos que han surgido a partir de este mes. Como por ejemplo los videos que han hecho en Túnez nuestros monjes acerca de la Virgen de Guadalupe y la evangelización de la cultura. Y entre otras actividades realizadas el mes de mayo en el hogar Niño Dios en Belén, por ejemplo, las familias y los empleados pudieron recibir el escapulario. Asimismo en Albania, ya que el Jueves Santo se canceló la Misa Crismal, han podido celebrarla esta semana junto al Obispo. Ya que se están abriendo de nuevo las iglesias y santuarios, nuestros monjes en Tierra Santa tuvieron la gracia de peregrinar al Santo Sepulcro. Y aunque en muchos lugares ir a la iglesia aún no ha regresado completamente a la normalidad, nuestros misioneros no desisten en hacer llegar a Cristo a cada alma. Como por ejemplo en Canadá, donde se realizó un triduo de Pentecostés con dos horas de adoración con rosario incluido, desde los autos. Entonces se expuso el Santísimo de una ventana que da al estacionamiento y al final se dio la bendición con el Santísimo Auto por Auto. En España, tres servidoras durante un poco más de un mes ayudaron en una residencia de ancianos de las hermanas Josefinas de la Caridad en Manresa, donde la pandemia del COVID-19 contagió al personal, a los abuelos y a toda la comunidad religiosa. Gracias a Dios, poco a poco la comunidad se pudo reintegrar y también los trabajadores. Ellas pudieron asistir a algunos abuelos en sus últimos momentos y a muchos en su recuperación. Las encomendamos en sus oraciones. En Estados Unidos se han podido realizar las jornadas de universitarios online, en inglés, con más de 100 jóvenes de Estados Unidos, Canadá y Surinamá. En Perú también se han podido realizar este tipo de jornadas en español y en ambas se ha transmitido la Santa Misa, las conferencias y, por supuesto, los momentos de recreación. También desde Perú, las hermanas del estudiantado nos han compartido su apostolado, pizzas apostólicas online, ya que no se pueden reunir con el grupo de chicas que usualmente van al convento para comer pizza con las hermanas. Han organizado juegos, una guitarreada y una noche de recreación con ellas. Algunas otras noticias que queremos compartir son, En Ucrania, la familia religiosa ha podido abrir un sitio web oficial. En Argentina se ha nombrado al padre Edgardo Coatena como párroco de San Maximiliano Colve. El padre de Asilvas, misionero en Estados Unidos, ha hecho un video despidiéndose de sus parroquianos antes de partir a su nueva misión. En España, Brasil y Filipinas se van a predicar ejercicios espirituales online. En Brasil y en Filipinas van a ser del 11 al 14 de junio. Y en España, del 19 al 24 de julio. Pueden registrarse o compartir la invitación desde sus páginas de Facebook. Los invitamos a ver la página de Facebook San Giuseppe Providente, creada para recaudar fondos para la escuela que se comenzará en Roma. En esta página se han publicado los motivos y la importancia de fundar una escuela y también cómo se puede colaborar a este gran proyecto. Hemos comenzado el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Podemos aprovechar las iniciativas de tantos de nuestros misioneros para profundizar en esta devoción tan importante. Como por ejemplo, el nuevo canal de YouTube del padre Pablo Pérez en Argentina está hecho para propagar esta devoción. Así como los videos de preparación para la consagración que las hermanas en Ecuador están realizando. Por otro lado, los padres y terciarios de la parroquia San José Anxieta en Brasil han hecho videos explicando las 12 promesas del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de la Coca. Voz Católica va a ser también un programa de entronización y consagración de las familias al Sagrado Corazón a la cual pueden unirse a través de los grupos de WhatsApp que ellos están publicando en su página web y de redes sociales. Damos gracias a Dios por todos estos beneficios recibidos. Que Dios los bendiga, que viva la Virgen y viva la misión.